Yailin la más viral tras nominación en Premios Juventud 2023, los sueños se cumplen. La exponente urbana fue nominada en el renglón Mejor Colaboración de Mbou con La Insuperable y Farina. La exponente urbana Yailin la más viral se encuentra nominada en los Premios Juventud 2023 que se celebrarán el 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico. Los sueños sí se cumplen. Estoy súper feliz por esta nominación gracias a Premios Juventud por tomar en cuenta mi trabajo. Estamos escalando poco a poco. Mis fans ustedes son los mejores. Gracias por el apoyo. Expresó emocionada la urbana dominicana. Yailin, quien debutó en la alfombra y actuando por primera vez en la octava edición de los Premios EAD 2023, en cuya premiación de Capcana ella y Sadoglu interpretaron su éxito, Solo Tú y Yo, se encuentra nominada en Premios Juventud en la categoría Mejor Colaboración de Mbou. Se trata del tema, Soy mamá remix, junto a La Insuperable y la rapera colombiana Farina. En 2022 estuvo nominada con su expareja Anuela A. Luego de los Premios EAD, la cantante lanzó su nuevo tema, La Bachata Narcisista, el cual promueve en sus redes sociales. Otra que está emocionada con su nominación es la cantante urbana dominicana La Materialista. En las nominaciones, que se dieron a conocer este martes, la finalista de La Casa de los Famosos Tres, se encuentra en el renglón de Mejor Canción de Mbou. Yessa, gracias a Dios y a mi equipo de trabajo seguimos avanzando y logrando nominada arroba premios juventud, papi arroba urimato lo estamos logrando. Almohadilla Materialista Family les dejé una guía como votar vamos por más, escribió en sus redes sociales. En concreto, Chris Lebron, Ángel Dior, Jailin La Más Viral, Tokischa, Kiko El Crazy, El Alfa, Chimbala, La Materialista, Nati Natasa, La Insuperable, La Gaby, Bullín 47, Frank Reyes, Rafa Jiménez y Elvis Martínez son los dominicanos que se encuentran en la lista de nominados. Esto ha sido todo no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campana de notificación para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones.